Vamos a resolver el ejercicio de dimensiones de la franja y de la resa para el avión Hawker Sidley HS 125 600 sacado del manual de diseño de aeródromos pistas. Aquí abajo tenemos el enlace al manual de diseño de aeródromos pistas que yo ya he abierto en esta, perdón, equivocado en esta. Vale, entonces aquí voy a coger, voy a copiar y pegar todo esto, a ver si lo encuentro con control c, alt tab, le doy aquí a control f, estaba abierto ya pero lo vuelvo a dar para que lo veáis y con control v lo pego, no lo encuentra, entonces voy a cortar una parte, si no a partir de la página cincuenta y dos empiece lo puedo buscar a mano, pero voy a cortar esto, bien, aquí lo tengo, bien, pues aquí está, el H 125 600 es tres A, mil seiscientos cuarenta y seis catorce coma tres de envergadura y tres coma tres de ancho de tren. Antes de la enmienda catorce, el anexo catorce que se puso en vigor en dos mil dieciocho, se calculaba el ancho de pista con la letra de clave, ahora se calcula con el ancho de tren y el número de clave, bueno, también antes en el número de clave. Entonces nos vamos a los apuntes y vemos que para clave tres y hasta cuatro coma cinco son treinta metros, vale, pues entonces nos venimos aquí y ponemos aquí treinta metros. Longitud total de la franja, para esto tenemos que irnos a los apuntes, irnos a la franja, lo voy a pasar rapidito hasta llegar a la parte de la franja, aquí tenemos la franja, dimensiones, clave tres sesenta metros desde antes del extremo de pista de la zona de parada y hacia el otro lado, entonces eran sesenta y sesenta, cada lado, ciento veinte, más mil seiscientos cuarenta y seis, son mil setecientos sesenta y seis. Acordaos de que si hubiera zona de parada en un lado o en los dos lados, tendría que estar dentro, o sea, habría que sumarle esas longitudes. Anchura total de la franja, pues volvemos a los apuntes. Desde el eje de pista de cada lado, si la clave es tres o cuatro con vuelo instrumental, vamos a ver qué vuelo tenemos, precisión, es instrumental, pues son ciento cuarenta cada lado son doscientos ochenta. Hasta la enmienda catorce, el anexo catorce, este número era un poco más grande. Tanto este número como este número eran ciento cincuenta y setenta y cinco, lo han reducido, lo han hecho menos exigente. Anchura total de la franja libre de obstáculos, si la hay, nos vamos a la franja de aproximaciones de precisión, para categoría dos, tres o cuatro, clave tres o cuatro, sesenta metros a cada lado son ciento veinte metros. Si no fuera de precisión la aproximación, no habría franja libre de obstáculos. De la franja nivelada, pues tenemos clave tres, setenta y cinco a cada lado, son ciento cincuenta metros. ¿Vale? Bien, seguimos. Pendiente longitud y al máxima de la franja nivelada, en tanto, perdón que me equivocado, en tanto por ciento y símbolos, pues venimos aquí, son uno coma setenta y cinco porque es de clave tres. Acordaos de que en el x el punto, la coma se pone con un punto. Pendiente transversal máxima de la franja nivelada, dos coma cinco para clave tres o cuatro. Seguimos, longitud mínima de la resa, cero si no es obligatoria, aquí tenemos, bajamos un poquito, la resa es obligatoria, clave tres o cuatro, y clave uno dos por instrumentos, pues son longitud mínima noventa metros y recomendada doscientos cuarenta metros. Ojo que en una de las últimas enmiendas hay, antes para la clave uno dos en visual no había nada y ahora no hay longitud mínima pero es recomendable treinta metros. En este caso, como hemos dicho, son mínimas, son noventa metros y la recomendable son doscientos cuarenta metros. Y ahora, ancho mínima de la resa, tenemos que la resa es doble, donde lo ponía, no, aquí anchura doble de pista, entonces son sesenta metros, ancho de la zona de parada, nos vamos a ver la zona de parada aquí, misma anchura que la pista treinta metros y ancho de la zona libre de obstáculos, el clearway mínima, si hay, es mínima setenta y cinco metros a cada lado, son ciento cincuenta metros, perdón, que lo he puesto mal, ciento cincuenta metros aquí, bien, ahora le doy a enviar y comprobamos si está todo bien, fijaos, está todo bien, la pista, la longitud total de la franja, las pendientes, etcétera. Con esto terminamos este problema.